La mesa en el reino es el título de este mensaje y nos estaremos refiriendo principalmente al libro de Lucas damos gracias a Dios por el espíritu de sabiduría y revelación que ha derramado sobre nosotros en esta escuela en el conocimiento de Jesús el Mesías y su reino y luego el resto acerca del discipulado para entrar en su reino asumamos ese reino así que el primer mensaje que di fue que el reino de Dios estaba a la mano y lo demostré como alcanzarlo, como tocar ese reino y anoche estuve viéndolo y el hermano Wally casi me lo quita así que públicamente le pido perdón hermano Wally así que algunas veces es peligroso cuando Paul Galligan está predicando Lucas 21 15 versículo 14 cuando llegó la hora Jesús estuvo sentado cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo Jesús les dijo ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca? entonces quiero responderle a estas preguntas en contexto ¿dónde estamos? estamos en el aposento alto llamado la mesa del Señor esa fue la noche que el Señor iba a ser traicionado en mitad de la noche él iba a ser detenido y llevado a los ancianos entonces el contexto es que él iba a aparecer ante Herodes luego ante Pilatos y luego finalmente para padecer y les dijo a los doce he deseado fervientemente tener esta mesa con vosotros antes de ir a sufrir porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios algo muy importante es cierto no había nada más importante en el pueblo de Israel que la fiesta de la Pascua aunque románticamente nosotros podamos asumirlo y verlo la fiesta de los tabernáculos y eso puede ser cierto pero la fiesta realmente que nos interesa es la fiesta de la Pascua aunque la fiesta de los tabernáculos haya sido también importante pero esta es la que nos va a conducir hasta ella entonces el contexto de esta cena de esta comida era en la fiesta de Israel de la Pascua en Israel así que Jesús no solamente era un buen judío para celebrar esta fiesta de manera obediente pero estaba a punto de cambiar la historia para siempre por eso he deseado fervientemente tener esta cena con vosotros hasta antes de sufrir lo que iba a estar sufriendo entonces no te vayas a sorprender cuando aún las personas más cercanas a ti te puedan llevar a una situación un poco tensa como esta o aún te traicionen, te entreguen no te sorprendas por esto así que Jesús dijo deseo comer esta Pascua pero luego Jesús dice os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios aquí hay un enfoque de reino así que la Pascua se va a cumplir y de esta manera vamos a llegar al reino así que realmente la fiesta del Pascua era la mayor fiesta en Israel porque se celebraba la liberación de 400 años de esclavitud pero hasta ese momento tenía que cumplirse y el cumplimiento se dio cuando el pueblo de Israel salió de Egipto así que el pueblo judío durante 400 años y pico han estado celebrando la Pascua del Señor y ahora en este tiempo los judíos religiosos se mantienen celebrando esta fiesta después de muchos años pero Jesús dice que ahora la Pascua se va a cumplir en el reino ahora lo relevante no es seguir haciendo esta celebración de manera religiosa sino lo que realmente significa en este momento porque nuestra participación en esta Pascua es lo que realmente nos conduce al reino y ahora esta Pascua solamente es encontrada en la realidad solamente en el reino esto es interesante es emocionante ahora es interesante que Jesús haya dicho que fervientemente deseaba tomar esta cena con ellos porque ahora se iba a efectuar en el reino y luego en el versículo 17 Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo tomad y repartidlo entre vosotros porque os digo no veremos el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga aquellos que siguen esperando el reino de Dios deben de volverse sedientos porque no podrán beber de la copa hasta que el reino venga ahora lo que pasa en la iglesia y en todo el mundo es que ellos no entienden no conocen que es necesario celebrar esta mesa del Señor y al no darle importancia lo hacen porque no creen que el reino de Dios venga yo no tengo que ver mucho que ver con los judíos en mi vida pero he leído algunos libros si esto me ha ayudado a entender lo relativo a la cultura judía no me estoy refiriendo acerca de los mesiánicos modernos sino que me refiero a aquel pueblo que siempre creyó que era el pueblo de Dios así que hay pocos pueblos en el mundo que puedan decir esto hasta hace 2000 años desde el momento en que Jesús movió la fiesta de celebrarse entre su pueblo y luego celebrarle en el mundo entonces en la medida en que nosotros participemos en esto estamos estableciendo que somos el pueblo de Dios y a través de la historia el pueblo la gente se ha opuesto a los judíos se ha opuesto a los judíos entonces inclusive el gran Martín Lutero escribió por qué debemos ayudar a los judíos y alguno de los primeros papas romanos de la iglesia católico romana prohibió la utilización de las escrituras judías hebreas en la iglesia y los puso y los llevó a utilizar el latín y esto se estuvo practicando aún durante mi adolescencia mi niñez que no se les permitía hacerlo en sus propios idiomas sino más tarde se pudo establecer de esta manera pero acerca lo concerniente al pueblo judío es quizás similar a lo que sucede con los indígenas en Australia hoy día que siempre fueron ellos siempre supieron que eran un pueblo entonces a pesar de que Hitler trató de exterminarlos el pueblo judío se mantuvo en el mundo gloria a Dios y aunque un primer ministro en las épocas anteriores trató de que no existiesen terminaron manteniéndose pero cuál es mi punto acerca de todo esto que de acuerdo con la palabra de Dios nosotros somos el pueblo de Dios debido a la celebración de esa comida debido las escrituras dicen citando a Jeremías Jeremías 31 dice el es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo quien es el pueblo de Dios no los judíos el pueblo del nuevo pacto y esto establece que no hay ninguna diferencia racial más ni ninguna herencia religiosa más no ni varón ni hembra aquellos que creen y reciben a Jesús son el nuevo pueblo del pacto de Dios y nosotros hemos estado hablando acerca de esto hace uno o dos años pero hoy estamos aprendiendo que el nuevo pacto es el pacto del reino mediante la mesa del señor mediante el nuevo pacto nos encontramos a nosotros mismos allí en el reino Jesús dijo fervientemente deseado tener esta comida con vosotros porque es la última vez que tal cosa se va a realizar porque lo viejo terminó esa noche y luego tres días más tarde cuando Jesús resucitó de la muerte el reino se manifestó ahora él podía beber y comer con sus discípulos en el reino dichosos aquellos que esperan que el reino llegue desdichados que piensan que van a pensar en un palacio Jesús vino como hombre y no es un hombre él regresó a su padre con la gloria que él había tenido desde que había salido del padre así que no beberé más del jugo de la vid hasta que lo realice aquí en el reino de mi padre así que nosotros hemos estado aquí celebrando la mesa del señor de manera regular pero tiempo después el señor nos entrega una renovación acerca de lo que se trata todo esto nos escribimos escribimos la mesa del señor y ahora tenemos que reescribir una segunda edición y que no solamente descubrimos que nosotros somos el pueblo de dios y dios es nuestro dios pero ahora nos damos cuenta en lucas 22 que esto ha estado allí durante dos mil años que realmente esta mesa es en el reino lo vamos a encontrar pronto vamos a averiguar pronto vamos al versículo 20 de lucas 22 hay dos copas aquí en lucas 22 22 en el versículo 17 dice que tomó una copa dio gracias y la pasó para que la bebiesen esa era la copa de la mesa del señor esto esto es como si solo hubiera hecho un brindis y decirle bueno vamos a beber ahora esta copa estamos juntos pero luego dicen el versículo 18 os digo que no beberé de esta copa del señor hasta que el reino de dios venga hace que usted cree que jesús haya estado ayudando durante 19 años de líquidos porque encontramos que dijo que algún dios perdón jesús será alguna vez rey el último versículo del libro de los jueces dice algo así como esto porque Israel no tiene rey toda iglesia local toda denominación hacía lo suyo propio porque no había rey en Israel y si no tenemos si no tenemos si no tuviésemos un rey como seríamos le diríamos a la gente esta es la manera como hacemos las cosas así porque tenemos razón sino que le diríamos esto es lo que hacemos aquí porque el rey nos ha mostrado lo que tenemos que hacer así que nosotros podíamos atacar de manera fuerte la iglesia a través de la historia pero no estoy aquí para hacer eso estoy aquí para mostrarles cómo se desarrolla esto en las escrituras para mostrarles que la mesa del señor es realmente la mesa en el reino es una mesa de reino es una mesa de pacto porque el nuevo pacto es la ley del reino luego los versículos 19 y 20 cuando Jesús les presenta la mesa del señor y lo que esto significaba como el hecho de recordarlo y luego en el versículo 21 reconoce la traición de que iba a ser objeto y luego dice en el versículo 22 a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel que es entregado entonces hacia donde iba Jesús iba a la cruz es el deseo predeterminado de parte de Dios entonces como está establecido la manera como se estaban desarrollando estos hechos y luego precedían a su muerte pero en la medida en que se presentaba de acuerdo a como estos hechos estaban preestablecidos él estaba él estuvo liberando misterios que esta copa y este pan no solamente sería el recuerdo de mi cuerpo y de mi sangre no solamente les estoy estableciendo el pasto sellado con mi sangre sino que voy a confirmar un reino sobre vosotros me gustaría recordar lo que Nick y Mitch han estado expresando en estos últimos días porque ellos estaban tratando de robarme mis enseñanzas pero me di cuenta de que ellos tenían una mayor comprensión de la que yo tenía porque Dios realmente le está hablando a la iglesia hoy día y él está precisamente refiriéndose a la realidad del reino de Dios aunque esto estaba oculto hasta que Jesús vino David fue un gran rey era un tipo del rey en el reino de Dios pero realmente en realidad no era una cosa real ahora tenemos a Jesús que está entrando y está negociando un reino y que trajo en el reino su sufrimiento su muerte y su resurrección así aún cuando Jesús finalmente ascendió a los cielos le dijo a los discípulos de Mateo 28 19 entiéndame perfectamente más claramente él no había ascendido pero le dijo a sus discípulos toda potestad toda la potestad del rey un rey que estaba totalmente equipado para hacer esto me ha dado esto en el cielo y en la tierra regresemos a Lucas 22 y veamos Lucas 22 así que Jesús se dirigía a la cruz era la voluntad establecida por Dios él estaba determinado o establecido a ir a este lugar vea la cruz mire todo está allí en la cruz todo proviene de la cruz todo está balanceado todas las cosas están en su lugar porque el rey se dirige a alguna parte él va a la cruz como ha sido establecido para él versículo 23 así que los discípulos experimentaron una reacción que extraña todos ellos estaban nerviosos porque Jesús no había identificado a aquel que lo traicionaría sino que dijo está aquí entre nosotros y Mateo pensó sería yo y Tomás allí diría seré yo y él es Juan no yo no puedo ser yo estoy muy pegado todos los discípulos comenzaron a cuestionarse que si serían ellos que pasa con estos tipos todos están cuestionando su lealtad a Jesús y no se conocían lo suficientemente bien para decir no no soy yo estaba allí un judío grasoso todos se cuestionaban su lealtad a Jesús es un tiempo tumultuoso es un tiempo incierto Jesús estaba hablando cosas de que ellos no podían entender y no podía ponerse peor versículo 24 había un espíritu entre ellos en el cual se consideraban los unos superiores a los otros entonces partiendo del tiempo del momento en que pensaban seré yo el que traiciono a Jesús y entonces discutían entre ellos quién es el líder no líder soy yo yo soy el importante Jesús estaba a punto de morir y esto inmerso en estas cosas le estaban diciendo que el reino venía y ellos comenzaron a discutir quién sería el mayor en el reino que habría de venir yo soy mayor que ustedes podrían decir que estos tipos tenían una reacción extraña versículo 25 entonces Jesús dirigió la situación entonces aprovechó la oportunidad para decir un micro sermón y dijo en el versículo 25 los reyes de las naciones se enseñorean en ellas y aquellos que se exceden en esa autoridad son llamados bienhechores versículo 26 mas no así en vosotros ahora vamos a recibir algo de peso a nivel teológico sino que sea si 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 no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve que corrección en el reino nosotros no ejercitamos un gobierno una autoridad como en las naciones sino al contrario deje que el que sea mayor entre ustedes sea como el más joven y aquel que dirige como el que sirve hace que hay un sistema totalmente diferente en el reino de dios todo este pasaje el cual comienza en el versículo 14 se trata de lo que Jesús quería establecer que ellos que se entendiesen la celebración de la mesa del señor en el reino y debido a esto todo iba a cambiar así que aquel que tuviera alguna autoridad en el reino sería un sirviente aquel que sea grande rico y benefactor sería como el más joven que respeta a los demás y luego discutamos en el versículo 27 que Jesús plantea una de sus famosas preguntas quién es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve entonces cuál es la respuesta correcta cuál es el mayor el que se sienta a la mesa esperando que le sirvan y luego Jesús dijo aunque era obvio que él iba a ser servido y dice pero entre vosotros y yo soy el rey y estoy entre vosotros será el que sirva ok apenas me estoy recuperando del mensaje que trajo Mitch esta mañana y la doctrina de la adopción salió tan asombrosamente pero trae un balance si así les parece de lo que ha sido puesto en mi corazón hace un par de meses que aunque todos nosotros hemos sido predestinados a ser hijos de Dios para caminar en gran gracia y una capacitación divina caminando en la herencia que había sido preestablecida y nosotros caminásemos en ella y aún subido a las alturas como los hijos de Dios solo puede sobrevivir usted si ustedes florecen sirviendo porque el gran hijo él mismo se hizo sin ninguna reputación y aparecido en forma de hombre de siervo se hizo siervo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz así que mi mensaje consiste en que en la medida en que nosotros lleguemos a apreciar al reino de Dios en la tierra nuestra actitud nuestra motivación nuestro compromiso nunca es egoísta no se trata de promovernos a nosotros mismos poderoso hijo de Dios sino como sirviente que el más el grande entre nosotros se conduzca como el más joven no como un bobo sino como con la gracia de un joven que el cual muestra respeto a los ancianos y a todos amén así que entre vosotros como aquel que sirve versículo 28 pero le dijo a los discípulos Jesús era tan generoso que a pesar de que los discípulos fallaban regularmente porque entendemos que ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo así que de alguna manera ellos sabían mejor así que Jesús le dice en el versículo 28 pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en la prueba ¿qué? y algunos que no habían sido fieles del todo y quejándose acerca de esto ¿usted siente que pudo haber sido como uno de esos discípulos somos nosotros no necesariamente nos hemos portado de manera brillante siempre ¿verdad? pero Jesús insiste en decirles vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas es interesante porque constantemente los discípulos le fallaban a Jesús actuaban de una manera inmadura pero no lo habían abandonado vayamos a Juan capítulo 6 y encontraremos que ellos enfrentan una prueba suprema porque Juan 6 6 dice says that from that time many of his disciples went back and walked with him no more John 6 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 66 John 6 6 I'm forgetting Spanish in English right okay 6 66 yeah oh yeah dice Juan 6 66 66 desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y luego Jesús le dijo a los doce vosotros también queréis ir Jesús no estaba inseguro él no estaba asombrado porque la multitud de sus discípulos lo abandonasen había decidido que todo se había vuelto difícil pero el versículo 68 Simón Pedro le respondió en representación de ellos Señor ¿a quién iremos? tú tienes la palabra y tienes vida eterna y luego veamos el versículo 69 y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ya habían tenido esa revelación antes ahora había sido llevada a la fe Jesús le dijo ellos dijeron Jesús sabemos que eres tú ¿por qué iremos a otra parte? ahora hemos llegado a creer originalmente había sido una revelación de parte del cielo pero luego Pedro en representación de los demás pudo haberle dicho Señor sabemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces ¿por qué Jesús les dijo que ellos habían calificado que ellos habían estado con él durante sus pruebas porque a pesar de todos los atajos ellos tenían fe le creían a Jesús ellos creían quien era Jesús Lucas 2 29 22 Lucas 22 versículo 29 ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? versículo 29 Jesús le dijo a los discípulos yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí no recuerdo lo que los hermanos hayan estado predicando pero alguno 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 de ustedes alguno de ellos alguno de ellos utilizó este término asignar visto si vosotros si vosotros permanecéis si esperan en Dios Él será su reino esto es emocionante estos discípulos no se habían comportado del todo bien y aunque estaban llenos de dudas y aún brincando y luchando por las posiciones acerca del reino del cual Jesús estaba hablando pero en vez de Jesús le dijo yo aprecio que no lo hayan hecho porque ustedes han permanecido en mis luchas ustedes no me abandonaron ese día pero se mantuvieron en fe entonces les dijo Simón les voy a dar un reino algunos de ustedes aquí piensan que son merecedores de un reino ustedes quieren que lo puedan hacer en su propio mundo pero adivinen que Jesús le va a dar un reino el reino de Dios va a regresar a Myanmar para catapultar a catapultar a los creyentes fuera de la iglesia al reino de Dios se nos se nos dará un reino un gobierno gobierno responsabilidad autoridad aleluya regresemos al capítulo 12 de Lucas aleluya Lucas 12 31 Lucas 12 31 refiriéndose Mateo 633 mas buscad el reino de Dios buscad el reino de Dios esta es la instrucción primaria de Jesús a sus discípulos sea lo que sea que ustedes se enfrenten cualquiera que sea su necesidad buscad el reino de Dios en noviembre del 66 me convertí en un ministro viajero y así que fui a la selva en áreas remotas en un vehículo viejo incómodo sin aire acondicionado y el calor era muy fuerte en ese fin de semana y luego regresamos a nuestra base en la iglesia local aquí en Tumumba y uno de los otros pastores me dijeron me dijo Paul el señor me dijo que vas a tener un carro nuevo para tu ministerio yo nunca ambicioné tener un carro yo estaba conforme con un carro usado un carro de segunda mano que me permitiera hacerlo mi trabajo y fue una semana después de que esa hermana me habló que recibí un carro nuevo un carro único lo llamaron el carro de la gloria y uno de los primeros viajes misioneros en ese carro condujimos 9900 kilómetros y hacíamos lo que sabíamos hacer en esos días reuniones de carácter bíblico desde 1996 1996 desde ese momento en adelante el Señor me ha dado un carro nuevo cada dos años cuando viajaba a Brisbane realmente estaba comprometido con el reino de Dios y comprometido a predicar a Jesús como el Cristo y había vivido décadas de una vida sacrificada y en mi viaje a Brisbane tenía un carro blanco y vi que pasaba un carro plateado y escuché la voz del Señor que me preguntó ¿te gusta ese carro? le dije me gusta ese carro me preguntó ¿te gustaría uno? y luego en tres semanas tres semanas después yo tuve un carro nuevecito hasta estos días yo me siento feliz en manejar en el carro de Janet de 1999 pero el hecho es que que mi padre conoce mis necesidades y aunque yo no lo conozca él me lleva en un buen carro que podemos hacer viajes de 400 a 900 kilómetros y sin tener problemas nunca entonces este es un buen ejemplo de como Dios provee a sus hijos para el reino nos mantenemos en Lucas 12 en el versículo 32 Jesús le dice a los discípulos no temáis hombres valientes de Dios no 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 temáis pequeña manada todo está bien hermanos Jesús quiere entregarle el reino no temáis pequeña manada porque es el buen placer de vuestro padre daros el reino que Dios quiere darnos el reino es una de sus primeras prioridades quiero darle mi reino a mi pueblo en la tierra no es un reino futuro mesiánico en Jerusalén no es mi reino es mi reino de provisión milagrosa mi reino de poderlo llevar a la verdadera realidad si queréis ese reino entonces de lo que está haciendo venda lo que tenga y déselo a los pobres no se provea de nada sino tesoros en el cielo los cuales no fallan versículo 34 porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón no tengo tiempo para desarrollar este par de versículos tan pronto como Dios nos dice que nos va al reino nos está también diciendo la manera de cómo debemos comportarnos en ese reino nos está diciendo cómo recibir ese reino y nos dice da lo que tengas vende lo que tengas dáselo a los pobres deja de competir en este mundano ambiente entonces no es que tenemos que dar a nuestros hijos las mejores comodidades la mejor educación no se trata de ese tipo de dones a nivel de mundo mi hijo Victor Victor si quieres este reino da lo que tienes o véndelo y lo das a los pobres no hay mezcla en este reino solo debe de tener un solo corazón por el reino y una mente limpia perdone la manera de hablar de los australianos todo eso que se vaya al infierno así que necesitamos ser lleno de conocimiento no ser una celebridad es suficiente pero si te llenas de conocimiento de reino y lo presentas a tu pueblo te hace merecedor al reino podemos ir un poco más allá en Mateo 12 en Lucas 12 perdón porque esto se refiere mucho al hecho de ser siervo lo 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 único para que me queda tiempo para decirles esto en el versículo 42 quien es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor podrá sobre su casa para que de a tiempo les de su ración así cuál es la mayor la mayor cualidad para ser promovido en el reino es convertirse en un siervo es saber que eres hijo de Dios pero que te vistes de la de la toalla del siervo te se 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 en los lomos se arregla los pantalones de tal manera que puedas correr y sirve con todo tu corazón y el mayor siervo de todos es es el de darle al pueblo de dios alimento proveyéndoles de una buena dieta de la palabra que para cuando el amo regrese tengas una gran recompensa culminando en lucas 22 porque este mensaje continuará desarrollándose y habrá otro título de siervo sirviendo algo así pero de regreso a lucas 22 versículo 29 jesús le dijo a sus discípulos yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí y cuál es el resultado del hecho de haber recibido ese reino versículo 30 para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las doce tribus de Israel cuán asombroso es esto cuál es el resultado de recibir un reino versículo 30 para que comáis en mi mesa en mi reino la mesa del señor finalmente tiene mucho que ver con la iglesia y todo que ver con el reino porque el hecho de llegar a ese lugar en el reino donde comemos y bebemos en el reino así que el hecho de comer y beber en el reino es el reino y discutimos tratamos los asuntos del reino enterramos a víctor de la manera como tomar a las naciones y cómo llevar el testimonio de natacha para llevar la gloria de dios para invitar al apóstol de África a participar en esta escuela esta es la mesa en la sala de directores este es el sitio donde nos comunicamos con el reino y nos muestra a quien lo quiere hacer él dijo a los discípulos que se sentarían en el trono buscando a las doce tribus de Israel Jesús dice en las Escrituras que le dio a esos discípulos que estarían sentados en tronos aún no se ha dicho nada acerca de esto pero necesitamos saber más acerca del trono porque el trono trata de autoridad de estar autorizados para utilizar el poder para producir la manifestación del reino de Dios si los 12 apóstoles van a juzgar a Israel los 12 tribus escuchen cuidadosamente si los 12 discípulos de Jesús Jesús les dijo que recibirían un reino y que se sentarían en la mesa del Señor en su reino no solamente en relación de compañerismo con Él sino también sentado en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel si los 12 apóstoles de Jesús ya habían realizado el juicio sobre las 12 tribus de Israel en cual trono estarán ustedes sentados y a quienes estarán juzgando quien sabe las naciones las naciones así que Jesús designó a los 12 para que cuidase a las 12 tribus de Israel yo estuve leyendo en un libro acerca de la convicción de Jesús y la convicción a las naciones naciones judías pero en Gálatas 2.6 vemos que Pedro fue reconocido como para llevar el evangelio a los de la circuncisión y que acerca de Pablo las naciones y quien fue su padre espiritual como apóstol Pablo nuestra comisión es juzgar a las naciones porque estamos sentados en la mesa del Señor y su reino y el resultado de eso es que Él nos autoriza y nos empodera nos capacita para juzgar a las naciones Gloria a Dios terminé un minuto antes aplausos gracias 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 goodbye gracias Gracias.